¡Ohayo Sekai! ¡Good morning world! Ok, hoy, como ya vieron en el título, vamos a dibujar a Senkun. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Me dieron muchas ganas de dibujarlo porque la verdad el manga se está poniendo bastante interesante. No se preocupen, intentaré no dar ningún spoiler para aquellos que solo han visto el anime, pero lo que sí diré es que Dr. Stone es una bocanada de aire fresco dentro del shonen y el manga en general. Si no sabes de qué anime te hablo, te hago un pequeño resumen a ver si te animas a verlo. La historia se centra en el personaje que estamos dibujando ahora, Senku, un estudiante muy inteligente que ama la ciencia, y su amigo Taiju, que es más bien un personaje del tipo emocional. El día en el que Taiju decide confesarle su amor a la niña que le gusta, Yuzuriha, una luz envuelve el planeta, convirtiendo a todas las personas en piedra. Senku, consciente durante 3.700 años, creo que sí, logra despertar y ve que la civilización pues ha desaparecido, ¿no? Descubre un líquido especial el cual ayuda a que las estatuas de piedra vuelvan a la normalidad, y lo utiliza para resucitar a su amigo Taiju, quien le ayudará a empezar de cero la restauración de la civilización. No entro en más detalles por si no la han visto. Si se dan cuenta, es una historia bastante distinta a lo que conocemos. Muchas veces me llegan mensajes por parte de seguidores donde me cuentan una historia que quieren convertir en un manga. Y lo que normalmente les respondo es que deben pensar fuera de la caja. ¿Qué quiero decir con esto? Que intenten pensar en algo fuera de lo común. Ya que siempre me mandan historias con que, pues, no sé, el protagonista es mitad demonio, o que el protagonista es hijo del malo, o de no sé quién, etc. Cosas ya bastante vistas, vaya. Es por eso que Doctor Stone ha gustado tanto, porque es una historia diferente. Una historia que pone como eje central la ciencia, y dos personajes principales que no son como el típico personaje principal shonen, y más Senku, que es un personaje bastante único, la verdad. Más adelante en la historia, te encuentras con personajes bastante entrañables, y que dan mucho juego a la trama. Son personajes que Senku necesita para poder seguir avanzando, tanto en la misma historia, como en la civilización que Senku desea resucitar. Veanlo, está bastante chido, y si se quedan con ganas, pueden seguir con el manga en Manga Plus. Ya que hablamos un poco de la historia, vamos a hablar del dibujo. Aquí no me lo pueden negar, Boichi es uno de los mejores artistas que tiene la Jump hoy en día, y a ver, sé que sus inicios son algo picantones, pero la verdad es que su arte invita muchísimo a leerlo. Lástima que el anime no le haga justicia, la verdad, esperemos que para la temporada 2 mejore un poco. Yo, sinceramente, me sentí algo decepcionado cuando vi el anime por primera vez. Sabiendo cómo era el arte del manga, yo la verdad es que tenía las expectativas bastante altas. Digamos que le pasó lo contrario a lo que le pasó a Kimetsu no Yaiba, que su arte en el manga no es tan vistoso, por decirlo bonito, como lo es en el anime. Pero la verdad es que aún así, creo que hicieron un buen trabajo con la animación. Pero como digo, hay mucho que pueden mejorar, la verdad. Hay paneles en el manga, que son una obra de arte, pero que en el anime se pierden bastante y eso que tienen las de ganar, ya que cuentan con, pues, música, colores y todo tipo de efectos en la animación. Además de que hay muchísima más gente detrás de ese proyecto que el de un manga. Y la verdad, uno pensaría que un anime debería ser más espectacular que el manga, pero en este caso no es así. Así que espero que le echen ganas. Porque la verdad, el manga se lo merece. Ok, puntos a observar cuando veas el arte de Boichi. Es que son muchísimos, la verdad. Pero me quedo con su visión espacial. Tiene escenas en donde algún personaje, como, no sé, Kohaku, está dando una patada y la acción es maravillosa, de verdad. Además de que el diseño de personajes que hace es brillante. Otro punto que me encanta es la valoración de la línea. Se nota que se toma el tiempo en el lineart para que no quede débil ni pobre. Cada viñeta muestra todo el trabajo que hay detrás y no ves la típica escena del manga que el autor, entre comillas, no pudo terminar. Su trabajo, la verdad es que es siempre impecable. Hay mucho que podemos aprender de este señor. Que dato curioso y puede que muchos de ustedes lo sepan, pero me parece un dato que hay que considerar y es que Boichi es un artista coreano, no es japonés. Y además, es el primer extranjero en ser publicado en la Shonen Jump. Empezó dibujando para revistas de su país y según Wikipedia... En el 2004, empezó a publicar profesionalmente en Japón. Si vieron mi video sobre qué mangakas empezaron su carrera haciendo mangas no por... Sabrán más del pasado de este autor. Bien, seguimos un poco con la historia. Y es que el escritor Richiro Inagaki tampoco se queda atrás, ya que es un escritor ya reconocido en el mundo del manga y del shonen por su obra Ice Shield 21, un manga de fútbol americano cuyo arte pertenece al ya famosísimo Murata Yusuke, artista de One Punch Man. Es un buen manga, así que también les aconsejo que le echen un ojo. Menciono a Inagaki porque es sorprendente lo que está haciendo con Dr. Stone. Lo que tiene que estudiar para poder plasmarlo en el manga debe ser muchísimo, ya que todos los datos científicos que aparecen en el manga son verdad. A ver, no sé si todos exactamente, pero por lo que leí es un manga con mucha información real. Y eso tiene muchísimo mérito, la verdad, porque además de tener que mantener la historia en sí, debe tomarse el tiempo de investigar y documentarse para que los datos sean correctos. Increíble, la verdad. Y escuchen mis palabras. Este manga es un punto de cambio para todo manga. Creo que Dr. Stone expandirá el shonen y ya no se verá tan influenciado por lo mismo. Oye, no es queja. A mí el shonen que más me gusta son los de batallas. Pero siempre viene bien poder ver mangas distintos y creo que entre Inagaki y Boichi están creando una ventana para que futuros mangakas se animen a hacer historias que vayan más allá de la típica historia de, no sé, protagonista simpático que quiere ser el mejor en algo. Eso se agradece. Estuve viendo una entrevista con Inagaki y al parecer a él le encanta ver los comentarios de los fans al momento en el que uno de los capítulos de Dr. Stone se publica. Y nos cuenta que si un fan, no sé, en los comentarios adivina qué pasará con la historia o adivina algo que el autor quiere meter en la trama, este no se complica y no lo cambia como muchos otros autores harían para sorprender al fandom. Al parecer no se tienen tampoco intenciones de hacerlo muy fantasioso. O sea, los personajes jamás van a desarrollar superpoderes ni nada. Seguiremos viendo cómo Senku y los demás resuelven sus problemas mediante términos reales, lo cual se agradece bastante. Y bueno, antes de pasar con el dibujo, como último comentario, al parecer Inagaki le iba a poner un nombre distinto a Senku. La idea era que el personaje se llamara Gaku, que su significado vendría siendo estudio, pero que el nombre empezó a parecerle demasiado académico, entonces es por eso que eligió el nombre Senku, que significa mil cielos. Pero bueno, les platicaré un poco la experiencia a la hora de hacer el dibujo de Senku. Hice un boceto de Senku hace ya bastante tiempo para el video donde le recomendé Dr. Stone, pero desde entonces no lo había vuelto a dibujar. Dibujé a Kohaku para Instagram alguna vez, pero nada más, así que fue un pequeño reto. Para este dibujo buscaba algo sencillo, nada de poses exageradas, ni expresiones muy desproporcionadas, digamos. Simplemente quería dibujar a Senku, pero lo que quería probar era hacer un dibujo de Senku donde se le estuviera viendo ligeramente desde abajo. Senku tiene muchas imágenes en donde Boichi lo dibuja desde abajo y la verdad es que queda genial. Le da un aire como de grandeza que le va muy bien al personaje. Así que decidí que mi Senku tuviera ese ángulo también, aunque sin exagerar. Ese fue mi primer obstáculo, la verdad. Jajaja, intentar dibujarlo desde abajo. Aunque bueno, les cuento, no es un ángulo difícil. Lo que se complica es que la cara no está exactamente de frente, sino que el personaje está ligeramente en tres cuartos, lo cual complica un poco el ángulo, pero yo creo que lo solucionamos lo mejor que pudimos. Ya saben que esta dinámica no es para que quede perfecto, sino más bien para enfrentarte a ciertos problemas para ir desarrollando un método para superarlos. Lo que yo buscaba principalmente era eso. Pero, por otro lado, quería probar también el lineart tan curioso que utiliza Boichi para el cabello, por ejemplo, las arrugas de la ropa y para el personaje en sí. Me encontré con que sentía que si lo hacía demasiado se vería muy saturado. Es por eso que al final verán que tampoco recurrí tanto a todas esas líneas que hace el autor para el cabello, por ejemplo. Aunque, ahora que lo veo terminado, siento que podría haber quedado bastante bien. ¿O ustedes qué opinan? Al final me quedo con un Senku bastante sonriente y bueno, con una mirada pues llena de conocimiento. Creo que no quedó del todo mal, pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, ya saben que su like es bien recibido y si no estás suscrito, ¿qué esperas? En este canal la pasamos bomba siempre y podrás aprender muchas cosas sobre el mundo del manga. Espero que todos estén muy bien. Recuerden que todos ustedes son increíbles. Activen las notificaciones, pásenlo bomba y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!